Esta nueva actividad no funcionaría sin los centros tecnológicos, porque hacen una labor que las empresas no podemos hacer. Nosotras acudimos a Tecnalia porque teníamos una dificultad con unas corrientes de residuos que no podríamos darle salida tal y como están mezclados, sobre todo de lo que estábamos hablando ahora de las mezclas de los materiales mezclados o materiales más difíciles de dar salida. Entonces, habíamos tenido ya en el pasado otros proyectos juntos, sobre todo más de certificaciones. Pero ahora, en concreto, estamos hablando de investigación en materiales y ahí teníamos esa necesidad de estas corrientes difíciles.